Y creo que este tipo de iniciativas verdaderamente importantes porque nos hacen caminar en una misma dirección. Ha habido otras experiencias en el pasado dentro del mundo de las Smart City en la que, bueno, pues avanzando cada uno por su lado no se obtienen los mismos resultados. Así que yo creo que esta iniciativa va a ser muy positiva para conseguir avances reales en este campo.